A donde vayas, siempre estaremos Yo te sigo a todos los padres, cada vez te quiero más Mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón, esta pichada que te quiere campeón No me importan estas fotos, que sacan a penar Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más La Copa Libertadores de mi obsesión Vos vamos del horizonte y la asunción Vos te no nos mirás por televisión ¿Qué vas a hacer, si vos no tenés los huevos de libertad? Y sí, señor, de la mano del muñeco a Guajapó Mirá la alegría, alegría mi corazón La Copa Libertadores de mi obsesión Vos vamos del horizonte y la asunción Vos te no nos mirás por televisión ¿Qué vas a hacer, si vos no tenés los huevos de libertad? Y sí, señor, de la mano del muñeco a Guajapó Mirá la alegría, alegría mi corazón La Copa Libertadores de mi obsesión Vos vamos del horizonte y la asunción Vos te no nos mirás por televisión ¿Qué vas a hacer, si vos no tenés los huevos de libertad? Y sí, señor, de la mano del muñeco a Guajapó Mirá la alegría, alegría mi corazón La Copa Libertadores de mi obsesión Vos vamos del horizonte y la asunción Vos te no nos mirás por televisión ¿Qué vas a hacer, si vos no tenés los huevos de libertad? Y sí, señor, de la mano del muñeco a Guajapó ¡Boropopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop ¡Gracias! ¡Gracias!